La política penitenciaria Uno la política en que quienes la hacen tienen libertad para hacer unos planteamientos u otros Por ejemplo, se puede prohibir o no se puede prohibir el consumo de marihuana, pongamos por caso Pero otra cuestión son los derechos Cuando se habla de política también se está haciendo referencia a qué derechos tienen las personas Y cuando las personas tienen derechos, eso es algo concluyente Los derechos hay que respetarlos y la política no puede hacer tabla rasa de ellos Esto me parece que es muy importante si hablamos de la dispersión de los presos vascos Y es muy importante porque cualquier política no se puede hacer con los presos vascos Con los presos y las presas Todos ellos tienen derechos Y derechos que están reconocidos tanto en la Constitución del Estado Español de 1978 Como y especialmente, y quiero remarcar esta idea En la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce como derecho fundamental de los presos Como derecho a su vida privada y familiar El estar en centros de internamiento próximos a su domicilio Y esto es así además Y lo es a pesar de que los presos vascos no hayan sido los que han llegado con esa reclamación Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Han llegado unos presos rusos Condenados en Siberia Pues bien, esa sentencia a pesar de hacer referencia a un hecho de Rusia También es aplicable aquí Porque lo que persigue este Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sus sentencias Es crear un estándar de derechos humanos Que afecte y que sea respetado en toda Europa ¿Qué sentido tendría este reconocimiento de derechos humanos Si cada vez que tenemos uno reconocido por este tribunal Tenemos que ir a un proceso que dure 5, 6 u 8 años para que se le reconozca al siguiente? No, la voluntad de este Convenio de Derechos Humanos firmado en 1950 Es precisamente que esas sentencias que dicta ese tribunal se convierten en un estándar En un estándar de derechos que se respete en todo Europa Pero esta obligación del Estado español de respetar estos derechos No solamente se deriva o deduce de esta sentencia Se deriva o deduce también porque la propia Constitución del Estado español establece En ese artículo 10.2 Que los derechos de las personas, también de las personas internas en prisión Se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales que ha firmado el Estado español Están obligados a aplicar lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Que ni hay división de poderes ni principio de legalidad Porque no hay ninguna norma parlamentaria que al gobierno español le permita hacer esto Y que además no se están respetando los derechos fundamentales De los presos y presas vascos De acuerdo con la definición que de estos derechos Ha realizado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Al no hacerlo, que quede claro que está actuando en contra de un tratado internacional Firmado por el Estado De una sentencia y una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Que reconoce unos derechos Y en contra del propio dictado de la Constitución Española Y en contra del propio dictado de la Constitución Española